¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y hoy estamos en un nuevo capítulo de Clash of Clans y hoy os vengo a enseñar algo interesante. Al final realmente he pensado y mañana empieza el desafío de dragones. Como ya sabéis, el desafío de dragones por aquí abajo nos lo presentan. Es mañana. Tened en cuenta que esto lo he grabado ayer. Es decir, hoy es día 5. Jueves 5. Mañana, día 6 de enero, día de reyes, arranca el evento de dragones. ¿Qué es lo que he pensado? De momento no se ve mucho. No hay mucha gente que actualmente ataque con dragones. Vamos a hacer un pequeño tutorial para salvar el evento de dragones en TH 9, 10 y 11. ¿Vale? TH 8. No he tenido oportunidad de recoger un TH 8 para hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, sé que TH 8 sí se utiliza bastante los dragones en guerra. Así que puede que estéis un poquito más familiarizados. ¿Vale? En la última actualización también hubo cambios en los dragones, con lo cual realmente están un poquito más OP, más chetados. Vamos a ver a Mr. León de Sentencia, que es el crack con los dragones que tengo a mano siempre para ver un poquito sus ataques. ¡Ojo! Cuidado, ahora vamos con un hechizo más. ¿Vale? El castillo nivel 7. Realmente premia con un hechizo más. Así que vamos a ver qué tal está arrancando. 12 dragones. No sé qué... No me acuerdo qué lleva. Me parece que lleva globos o un lava... No, globos. O no, un dragón, un baby dragon y un globo en el castillo. Y bueno, fijaros, dos rayos y un terremoto a cada antiaéreo para... Bueno, para tumbarlo, ¿vale? Y así realmente pues tener dos antiaéreos menos. Aunque las ballestas están en tierra-aire, el dragón es un arma muy poderosa. Le han subido a la velocidad a la hora de soplar, con lo cual la velocidad se ha subido y ahora ganamos un hechizo. Siempre... Antes llevábamos la rabia, ahora llevaremos una velocidad más que hace que vaya todo más fluido, ¿vale? Fijaros cómo van entrando así esquinados. Ha hecho, digamos, que un funneling, un grupo de dragones por cada lado para ir hacia dentro de la aldea, ¿vale? Siempre atacaremos o siempre intentaremos atacar hacia el castillo porque al final realmente pues no se suele llevar veneno con este tipo de ataques y al final realmente pues hay que sacar muy rápido el castillo para que los dragones soplen hacia él, ¿vale? Así que nada. Es un ataque en TH11 que no da las tres estrellas. Es un ataque para cumplir un poquito el expediente, ¿vale? Con lo cual realmente suele ser un ataque para dos estrellas. León está farmeando con ellos. Al final arriba ahora mismo no hay nada que farmear con elixir si lo tienes todo a tope. Así que quiere negro y está mejorando su reina. Por eso solamente va con el rey. Así que sin rey hace dos estrellas sobradísimas. Ahora ataca con el rey. No sé, a sacrificarlo supongo. Le dije que me hiciera un ataque y se intenta lucir o algo porque ha sacrificado a su rey ahí. Así que gracias León por la intención. Decía que el evento de dragón que se presenta mañana pues supongo que será como los eventos que nos vienen acostumbrados de que nos darán experiencia y gemas, ¿vale? Y habrá que hacer tres ataques al igual que montapuercos, al igual que magos de hielo, pues ahora supongo que también será con los dragones, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, hay que aprovechar o intentar aprovechar para hacerlo para así conseguir experiencia con dragones. Yo lo haré también. Lo voy a hacer seguramente y os lo enseñaré con TH9 porque en TH11 al final tengo el problemita de que me salen aldeas muy, muy, muy de vez en cuando. Entonces, bueno, puedo hacerlo con TH11 pero a lo mejor os subo el vídeo el miércoles o jueves porque dentro de una semana porque tarda muchísimo en abrir aldea. Bueno, esto ha sido en TH11. En TH10 os propongo otra manera de atacar. En este caso ha sido Golzarri, el que me ha echado una mano, Pei, ya sabéis, Master Pei, colaborador habitual en el canal y bueno, vamos a ver qué tal, qué es lo que ha hecho él, ¿vale? Él ataca con dragones y él propone un Queen World primero, ¿vale? Para limpiar un poquito un antiaérea, ¿vale? Fijaros que también lleva cuatro rayos y terremotos, ¿vale? Es decir, que va a intentar zumbar una con la reina y luego otras dos y otra con el rey. Fijaros que tiene ahí el rey también que va por otra. A ver si llega. Y las otras dos intentar tumbarlas con los rayos y el terremoto, ¿vale? Es una muy buena técnica. Yo creo que es la mejor a día de hoy si vas a atacar con dragones el intentar tumbar dos antiaéreas con pues con los rayos y el terremoto, ¿vale? Ya sabéis que dos rayos y un terremoto tumban una antiaérea, por lo menos en este nivel con los rayos al 6 y el terremoto al 3-4 la tumbaría, ¿vale? Ya veréis ahora con Lalo como tumbo en TH9 también de la misma manera las antiaéreas, ¿vale? Ya está la aldea sin antiaéreas, ¿vale? Y bueno, pues para allá va con todos los dragones. A ver qué lleva en en el castillo, ha entrado por este lado, directamente a por la reina, ¿vale? Que ¡ay va! Está en media vida, qué pena. No la ha enganchado bien y le sale, fijaros, que le sale el castillo al lado inverso para la reina. ¡Ay, qué pena! La ha enganchado al inferno y no va a poder destrozar todo el castillo. Se van a quedar ahí además las arqueritas ahí pilladas con las sanadoras, así que le va a reventar el ataque. Bueno, pues sigue ahí funcionando, ahí sigue dándolo todo. Los dragones poco a poco y bueno, pues nada. ¿Qué ha pasado? 10%. Venga, seguimos. Claro, ok. Cerrar. Venga, ahí seguimos. Y sigue para allá. En este caso, pues no hay... No hay de sobra realmente hechizos para seguir echando ahí, así que vamos un poquito a pelo. Por eso realmente llevamos los rayos. ¡Ojo! Importante. Mucha gente dice, bueno, es que no... Es que es complicado. Sí, es un ataque realmente complicado. Ahora mismo los dragones están muy úplicos, lo cual realmente favorece el ataque. Las infernos múltiple no le hacen, aunque fijaros que las tienen enganchadas, no le hacen mucho daño a las palomas, a los dragones. Es decir, que tranquilamente va a acabar con ella y se va y le está haciendo mucho más daño el Tesla que la torre de inferno. Lo que le hace realmente daño es la torre de inferno única. Esa sí que le hace bastante daño a este tipo de ataques, ¿vale? A lo que son los dragones, ¿vale? Es decir, infernos única hace muchísimo daño. Yo os animo a que realmente hagáis este evento. A mí me gustan mucho estos eventos porque al final realmente puedes practicar o puedes hacer ataques que no haces habitualmente. Fijaros que yo realmente, ya lo visteis, que hice la semana pasada estando en 5.000 copas, o no sé si estaba en 4.800 o por ahí, hice el de los magos de hielo, ¿no? El de los dragones. Bueno, yo haré al final realmente tres ataques, no me cuesta, pero... O sea, no me cuesta, me cuesta tiempo, pero al final realmente voy a atacar, así que dejaré estos dragones para hacerlos. Si puedo, traeroslo, lo enseño y si no, no. Bueno, pues con Lalo también, por eso estoy con él, estoy con Lalo y he hecho el ataque con dragones también para ver qué tal y pues para ir practicando un poquito. Fijaros que además mi último ataque fue hace cinco días con magos de hielo, ¿vale? Que además lo vimos aquí de cumplir el expediente porque no me gusta, era una tropa que no me ha terminado de convencer, por eso de que solamente van a defensas y el único ataque que tengo de dragones, pues es este. Cuidado, he cambiado radicalmente el ejército, ¿vale? Al igual que León y Pei utilizaban todo lo que son dragones y un Queen World, por ejemplo Master Pei, pues yo voy a utilizar dos Baby Dragon también, voy a llevarme cuatro rompemuros para abrir. En este caso me llevo seis dragones, ¿vale? No sé cuántos pedirá mínimo el desafío, ¿vale? También me llevo un lava en el castillo que ellos no llevaban y ahora veréis este ejército tan raro como lo soluciono. Ya sabéis que al final ellos pues hacen tantos dragones obligatorios en este TH, tantos obligatorios en este otro TH, no sé cuántos obligarán, pero bueno, vamos a ver. Ahí va. Fijaros la aldea, la aldea es redonda, redonda, bueno, es un Donuts, pero cuadrado. La gripe todavía sigue ahí coleando, chicos. Pero no os preocupéis, que más tarde o más temprano me recuperaré. Bueno, pues la idea es quitarme dos antiaéreos o tres antiaéreos, uno con el Queen World, otro con el Rey y bueno, o esperar a ver o ayudar al Rey. Veremos a ver. Venga, vamos allá. Me he quitado tres antiaéreos, ahí está. El primero que me quito es el del norte, el de al lado de la Reina, la Reina estaba dormida, tampoco habría problema, es decir, no habría, la Reina no habría condicionado este ataque. Siguiente antiaéreo que me quito también es este de aquí para intentar entrar simétrico, así que venga, fuera para ir a por el castillo, como os he dicho, importante siempre ir a por el castillo, lo primero porque los dragones soplarán hacia ellos, ¿vale? Así que nada, me quedan dos antiaéreos, le tiro en la esquina a la Reina con el Queen World, vamos, vamos Reina, ahí está. Ahí sale la Reina con el Queen World, que se me puede ir a la derecha, se me puede ir a la izquierda, pero vaya donde vaya, hay un antiaéreo, con lo cual no hay problema. Esa torre de magos, no entiendo por qué no le ha zumbado, ah, vale, ya lo he entendido. Igual no entiendo por qué no le ha zumbado, es que efectivamente está un cuadro más atrás, claro, que era un campamento lo que había ahí. Bueno, no pasa nada, chicos. No, es que mientras hacía el ataque, decía, digo, jopé, digo, ¿por qué no va a por la torre de magos? Y ahora me he dado cuenta de que hay un campamento delante, con lo cual hay una casilla más. Pero no pasa nada, ahí cae el antiaéreo, tiro el lava, tiro los globos para esa torre de magos que se me ha quedado y tiro lo que es los David Dragons en los laterales y las seis palomas. Entro con la Reina, voy a ayudarle a la Reina con el Rey, realmente, veo el castillo que sale, salen gigantes, con lo cual le echo el Rey para ayudar y bueno, pues nada. Fijaros que al final, esos cuatro teslas en línea me van a dar un poquito de guerra, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, que estos dragones van a llegar sin ningún problema. Y es lo que os he dicho, chicos, estos eventos, aprovecharlos para practicar, para hacer esos ataques que no vais a poder hacer en guerra o que corta un poquito el farming, que muchas veces aburre el farming, tanto farming siempre, ¿no? Tan seguido, pues así, cortáis un poquito el farming, hacéis un ataque con dragones y, bueno, pues así realmente cambiáis el tercio y luego volvéis a vuestro farming. Por ahí van, poco a poco haciéndose la aldea, bien es cierto que lo más complicado ahora mismo eran los teslas y han caído, esa ballesta no le va a hacer mucha pupa a mi Reina porque tiene la vida todavía, o sea, la habilidad, con lo cual está bastante, bastante, bastante tranquila y, bueno, pues nada, poco a poco se va haciendo con la aldea mis palomas. Para aquellos que digan que la pantalla tiene mucho brillo, mucho color, tenéis razón, es un problema que tengo con el gato y el OBS, me vais a perdonar, solamente hoy ya estará surgiendo en el próximo capítulo. Así que nada, 100%, ahí está, importante ese 100% con palomitas, con dragones y con TH9. Hemos visto un 100% en TH9 con Queen Walk. Yo os aseguro que el Queen Walk puede estar muy interesante en este tipo de desafíos, ¿vale? Tanto en Ayuntamiento 9 como en Ayuntamiento 10. Ayuntamiento 11, si queréis practicarlo, estará bastante bien si tenéis los antiaéreos asequibles, pero claro, no lo vais a saber porque iréis en multijugador, así que atacaréis lo que veáis. Importante, ir a por el castillo, los dos rayos y un terremoto para los antiaéreos, para que caigan y, bueno, pues nada, chicos, paciencia, tranquilidad, que saldrá y a conseguir el evento. Así que nada más, yo intentaré subiros mi evento, aunque el día de Reyes, el día 6 de Enero, es un día complicado con el tema de familia y más, 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 pero si puedo, os lo subo y tan contentos. Así que, nada más. Me despido, espero que os haya gustado, darle like, compartir y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós!